En la mañana de hoy, el Partido Popular y Coalición Canaria hemos llegado a un acuerdo de gobierno para el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para el periodo 2023-2027. Un acuerdo que hemos liderado como primera fuerza política en el municipio y un acuerdo que está en base a un programa que marca cuáles serán las prioridades del equipo de gobierno para el futuro. Y esas prioridades coinciden con los compromisos que anunciamos en campaña, que tienen que ver con la vivienda y los aparcamientos, con la planificación urbanística y el desarrollo, con la dinamización comercial, con el turismo y el patrimonio, con el ocio, el deporte y la juventud, con unos servicios sociales que atiendan a nuestros mayores y a las personas más vulnerables y con un ayuntamiento moderno y eficaz al servicio de sus vecinos. Y en base a ese acuerdo programático, hemos hecho un reparto de las áreas de gobierno. Será, sin duda, la legislatura de Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de la Palma recuperará el liderazgo insular. Desde Coalición Canaria-Santa Cruz de la Palma valoramos positivamente el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular. Hemos puesto por delante los intereses de la capital y los intereses de los vecinos, llegando a un acuerdo de estabilidad para estos cuatro años. Por parte de nuestro equipo y por parte de nuestra organización, vamos a trabajar codo a codo con el Partido Popular para intentar sacar adelante a la ciudad la situación en la que está, poniendo todo el empeño, todo el trabajo en las áreas que nos ha tocado gestionar. Agradecemos a los vecinos la confianza que han depositado en nosotros y prometemos no defraudar esa confianza y trabajar con intensidad en las diferentes áreas para cambiar la imagen de Santa Cruz de la Palma y que el futuro sea mejor para todos y cada uno de los vecinos del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!